Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo. Espero que logren visualizar mi pantalla, jóvenes y señoritas. Sí, profesora. Gracias. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Gracias. 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 Hay que esperar dos minutos, jóvenes y señoritas, para poder empezar con la clase. Mientras tanto, vayan teniendo algún apunte, no muy cerca de ustedes, donde puedan ir anotando la clase que se va a realizar el día de hoy. Y otro costo me indicarles. Espero que estén logrando ingresar con sus datos personales. Si en caso lo están realizando con otros datos personales, vayan indicando a través del chat. Gracias. 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 Un momento, esperamos ya jóvenes señoritas para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Nuevamente recalcarles mis saludos, muy buenas tardes jóvenes y señoritas. Entonces, darles también la bienvenida al colegio SANE. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Y aparte también yo sé que están con esas ganas y ansias de seguir estudiando, ¿no? Y así como empezaron, tienen que ir concluyendo sus estudios. El área que vamos a realizar el día de hoy referida a matemática, el tema que se va a trabajar es referida a triángulos. Yo soy la docente de Zaragoza Ramos y Elena Azucena. Antes de empezar con la clase, vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues les estaba indicando, ¿no? Espero que estén ingresando con sus datos personales. En caso lo están realizando con otros datos, pueden ir indicando a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Y también ir practicando. No hay más que decir, vamos a empezar con la clase. Triángulos. No sé si alguien de ustedes me podría ir indicando, ¿no? Quizás tiene algún conocimiento referido a triángulos. Es un polígano de tres lados, profesora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna participación? En geometría plana se llama triángulo trigono y trigonoide. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Voy anotando a quienes van participando. Un momentito. Mis forman dos lados. Formarán dos lados. Tienen tres lados, vértices, y tres verdes. Muy bien. Muy bien. Un ratito, ya para poder indicarles. Y se está mostrando, ¿no? Es un polígono de tres lados. Ya nunca olvidarse que un triángulo, pues, tiene tres lados. Es decir, una posición de plano limitada por tres segmentos unidos dos a dos. Por sus extremos, ¿no? Los tres segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos de los lados vértices. En un triángulo también se consideran dos tipos de ángulos. Vamos a tener ángulos interiores, o sea, formados por dos lados y ángulos exteriores, formados por un lado y la prolongación de otro. Elementos de un triángulo. Elementos de un triángulo. Del triángulo ABC que se muestra en la figura, recordamos los siguientes elementos. Vamos a recordar los siguientes elementos. Primero elemento, lo que son los lados. Vamos a tener tres lados. O sea, ¿quiénes son? El lado AB, el lado BC y el lado AC o CA. Ahí está. Vértice. ¿Quiénes son los vértices? Tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Otro, ángulos internos. Son todos los ángulos que van a encontrarse dentro de ese triángulo, ¿no? En este caso tenemos el ángulo alfa, beta y theta. Y los ángulos externos, ¿quiénes son los que están fuera del triángulo? En este caso tenemos el ángulo X, Y, Y, Z. Y el perímetro va a ser la letra P, ¿no? Y esa P se va obteniendo a la suma de cada lado. El lado AB lo vamos a sumar más el lado BC y el lado AC sumado a ello, pues vamos a obtener cuánto vale el perímetro de un triángulo. Esos son los elementos de un triángulo, ¿no? Pues para ello ustedes tienen que conocer, ¿no? Si en caso les hablamos o indicamos tanto de ángulos internos, externos, vértice, lados, entonces por eso siempre es bueno aprender esos elementos. Clasificación de los triángulos, de acuerdo a sus lados. Vamos a tener un triángulo escaleno, o sea, tiene lados de diferentes medidas. Y estamos observando también en la figura. Aunque sea por un pequeño, ¿no? En este caso quizás el tamaño o el lado que va midiendo va a tener que ir variando. Por lo tanto, pues, tiene diferentes medidas. Ahora el triángulo isósceles tiene dos lados de igual medida. Que en caso tiene dos lados de igual medida, también va a tener dos ángulos de igual medida. Pero como estamos hablando tan solo de lados, por eso es lo que está indicándonos en la definición, o nos habla tan solo de lados. Ahora, el triángulo equilátero, aquí se refiere a igual, lateral, se refiere a los lados, ¿no? Entonces, está diciéndonos tienen iguales lados. Si los lados, en este caso, vale, por ejemplo, 5, ¿no? Uno de los lados, el otro lado te va a valer 5, y así el otro también va a valer 5. Entonces, cada lado va a valer 5. Y si queremos saber, pues, no los perímetros, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los 3, nos va a salir 15, porque 5 más 5 es 10, más el 5, 15. Se presenta sus tres lados de igual medida. Así como presenta sus tres lados de igual medida, también va a presentar sus tres ángulos internos de igual medida, porque nunca debemos de olvidarnos que cuando nosotros vamos a tener que sumar, en este caso, los ángulos internos de un triángulo, eso equivale a decir 180 grados. Podemos tener de esta forma, ¿no? Un triángulo equilátero, puede ser un triángulo isósceles o escaleno. Cualquiera de estos clases de triángulos, nunca olvidarse que debe de valer 180 grados. Ahora, de acuerdo a sus ángulos, tenemos un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos internos son agudos, quiere decir que va a valer menor que 90 grados, ¿no? En este caso puede valer 89, 80 grados, o sea, va a ir variando. Ahora, el triángulo obtusángulo es un ángulo interno, es obtuso, quiere decir que va a valer más que 90 grados. El triángulo rectángulo. Nunca olvidarnos que un triángulo rectángulo, ¿no? Es que va a haber un ángulo interno, es recto. En otras palabras, va a formar un ángulo de 90 grados, pero ustedes dirán, pero en la figura yo no observo un ángulo de 90 grados. Nunca deben de olvidarse que este pequeño cuadrado que ustedes están observando vale 90 grados. Entonces, para lo cual, si acá esto vale 90, ya hemos dicho que un triángulo vale 180, entonces alfa más theta va a valer 90, porque 90 más 90 sale 180 grados. O sea, de esa manera también ustedes pueden ir deduciendo e ir indicando, ¿no?, de cuánto miden los ángulos según nos esté pidiendo. Entonces, siempre es bueno, ¿no?, conocer esta clasificación de los triángulos. ¿Para qué? Para poder ir indicando, ¿no?, quizás en este caso. Por ejemplo, cuando tengamos, ¿no?, un triángulo rectángulo, por ejemplo. Quizás uno de los ángulos nos va a dar el valor y nos faltaría un solo valor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que sumarles, igualarles a 90 grados, porque si ya tenemos que uno de ellos vale 90 grados. Nos puede decir que graficar o tienen un triángulo equilátero, tiene ciertas medidas, entonces ustedes también igual tienen que saber. ¿No? Va a depender cuál de las fórmulas o propiedades que vamos a tener que utilizar y para ello, pues, vamos a aprender, ¿no? Acá tenemos las propiedades del triángulo. Para cualquier triángulo rectángulo cuyos catetos se midan A y B, cuya hipotenusa mida C, se verifica qué. ¿Qué cosa vamos a verificar? El teorema de Pitágoras. Ahí tenemos, ¿no? En este caso, la figura del triángulo. Del triángulo, en este caso, que va formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Y aparte también, tenemos los lados A, B y C. En este caso, A y B son los catetos y la C es la hipotenusa. ¿Para qué indico esto? Es para poder utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Sumen cada cateto elevado al cuadrado, en este caso, A al cuadrado. Lo voy a sumar más que B al cuadrado. Y lo voy a igualar aquí a la hipotenusa elevada al cuadrado. Eso quiere decir el teorema de Pitágoras. Es muy importante, ¿no? Conocer este teorema, ya sea en cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando. Posiblemente nos va a pedir, ¿no? Quizás los perímetros. Para ellos es importante conocerlos, ¿no? Y poder encontrar, ya depende de cuál de ellos, ¿no? Quizás puede ser el cateto o quizás la hipotenusa que nos está faltando, ¿no? Para poder ir desarrollando. En todo triángulo, cualquiera de sus lados, es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Seguimos con las propiedades. Hemos estado viendo lo que era el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver la suma de ángulos internos y externos. También, ¿no? Tener conocer en un triángulo, ¿cuáles, no? En este caso, ¿cuánto vale la suma de ángulos internos y cuánto vale la suma de los ángulos externos en un triángulo? Nunca debemos de olvidarnos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y la suma de los ángulos externos de un triángulo, ese es igual a 360 grados. ¿Y quiénes son los ángulos internos? Tenemos el ángulo alfa, beta y teta. Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Luego vamos a sumar los ángulos externos. En este caso tenemos x, y, y z. ¿Eso es igual a cuánto? 360 grados. Teniendo en cuenta, antes de nada, por ejemplo, esta parte del ángulo externo, ustedes tienen que ir girándola. Lo giran y tienen que encontrar en la misma posición, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pues, ¿cuál de ellos va a tener que ser el otro ángulo externo? Acá yo tengo que hay uno, acá también hay otro y acá hay otro. Lo que tienen que hacer es que cuando van a girar, esta parte es el ángulo, el otro ángulo externo. Y seguimos girando, es esta parte. Si están acá y acá, también va a tener que ser lo mismo, ¿no? O sea, ángulo externo. Pero tiene que estar de esa forma, para poder encontrar el ángulo externo. Otro nos está diciendo que sumado, ¿no? Estos dos ángulos internos, estos ángulos internos sumados, o sea, alfa más teta va a ser igual a x, al ángulo externo que es x. Pero hay que tener en cuenta que al lado de esa variable o el ángulo externo que se encuentra, no hay nada. Hay que tener bastante cuidado, no depende de utilizar esas propiedades. Ahora propiedades adicionales. Estamos observando la propiedad de la mariposa. En este caso observamos una de las alas, o sea, alfa más teta va a ser igual a la otra ala, m más n. Pero ambos van a tener que ser iguales. Otro, la propiedad del pantalón. Quiere decir que el ángulo externo que se encuentra va a ser igual a la suma de esos tres ángulos internos, que sería alfa más beta más zeta. Otro, la propiedad del pescadito que x más y es igual a m menos n. Quiere decir que la parte de las aletas sumamos los ángulos y lo vamos a igualar con quien con la suma de m más n. Otro, tienen que ir visualizando de qué manera está esas propiedades, no, para poder ir utilizando en la solución de los ejercicios. Pero igual modo yo voy a ir indicándoles, no, qué, cuál de ellos, o recordar qué propiedades vamos a tener que utilizar. El otro estamos observando, en este caso, vamos a decir el ángulo interno que es x, o sea, vamos a sumar 180 grados más el ángulo interno que es x y lo vamos a igualar a quien? A la suma de los ángulos externos que se encuentran en esa figura. Ahora sí, estar atentos en la solución de los ejercicios de triángulos que vamos a ir utilizando, en este caso diversas propiedades, quizás se van a ir repitiendo, también no en utilizar las propiedades y no necesariamente quizás realizar así como van indicándonos, también podemos ir sacando así como si fuera en nuestras rompecabezas, también, ¿no? ¿Para qué? Para poder ir obteniendo el resultado o el valor que nos estén pidiendo encontrar. Veamos, en este caso, el, en este caso, el primer ejercicio, ¿no? En la figura nos dice calcular x y la figura es la siguiente que se va mostrando. Nos está diciendo calcular x. En este caso, ustedes pueden ir utilizando, ¿no? Hay varias propiedades que se ha ido viendo, ¿no? Para poder utilizar e ir encontrando, ¿no? En este caso, la solución de cuánto vale x. Veamos, ¿no? en la resolución. Un momento. Ya está indicando, creo, después, ya. En primer lugar, o sea, tenemos que recordar la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Esa propiedad es lo que vamos a tener que utilizar para poder encontrarnos cuánto vale x. Ustedes, cuando tienen así las figuras, pues, un triángulo, rectángulo, cualquier otra figura, si es que les indican los ángulos, pueden ir agregándolo los ángulos, ¿no? O pueden ir prolongándolo los lados. Ustedes no están afectando el ejercicio, ¿no? El ejemplo o el ejercicio que se les va mostrando. Lo único que hacen es ir prolongando. En este caso, nos está diciendo que debemos de hallar, debemos de hallar, ¿no? lo que es la variable x. Para lo cual, estamos viendo, ¿no? En este caso, no estamos, pues, está sugeriéndonos que debemos de hallar con la suma de los ángulos interiores. Para lo cual, estamos observando que tan solo hay un ángulo interior. ¿No? Y nos faltaría acá el otro ángulo y acá también otro ángulo. Para lo cual, vamos a realizar lo siguiente. Uno quizás no está indicando, no va indicando, pero yo voy a darles a conocer. Tampoco creo, no lo hemos visto en la parte teórica. Cuando ustedes tengan o sea, una recta y hagan una semicircunferencia, esos de ahí, jóvenes y señoritas, vale 180 grados. Como bien saben, o sea, una circunferencia equivale a decir 360 grados. Y la mitad de una semicircunferencia y la mitad de una semicircunferencia vamos a tener en este caso que va a valer hay que tener bastante cuidado con los micrófonos. La mitad de la semicircunferencia equivale a decir 180 grados. Y donde vamos a utilizar es en este lado. Por ejemplo, yo lo prolongo. No hay ningún problema. Todo ello vale 180. 180 grados. ¿No? Por eso acá yo que es lo que he hecho. 180 grados. R está con 140 grados y estoy obteniendo 40 grados. ya estoy obteniendo dos ángulos internos. Acá tengo un ángulo interno. Acá también otro ángulo interno. Y me faltaría encontrar este ángulo interno para poder aplicar, ¿no? La suma de ángulos internos es igual a 180 grados, ¿no? Me falta tan solo un solo ángulo. en este caso nuevamente todo ello vamos a decir que vale 180 grados. ¿No? Entonces, para ello vamos a realizar para este ángulo vamos a decir 180 grados menos X. ¿Por qué lo dejamos de esa manera? Es que no sabemos cuánto vale X. Luego, ¿qué voy a realizar? Voy a poner 60, le sumo más 40 y luego lo voy a sumar más cuántos 180 grados menos X. Ese es igual a 180 grados. No sé si tienen dudas hasta ahí jóvenes señoritas antes de que continúe. si no tienen dudas vamos continuando para lo cual vamos a decir pues lo siguiente ¿no? Antes del signo igual podemos ir reduciendo los valores ¿quiénes? Ellos sumamos 60 más 40 más 180 en este caso bueno tan solo lo he sumado ¿quién? 60 más 40 que sale 100 100 menos X igual a cuánto este 180 ha bajado y luego este 180 se ha ahí al otro lado a restar ¿no? en este caso vamos teniendo 180 grados menos 180 eso pues sale 0 100 menos X es igual a 0 nunca debemos de olvidarnos que nuestra variable debe de ser positivo pero estamos observando acá que mi variable está negativo ¿qué hago? lo llevo al otro lado se convierte positivo porque 0 más X es X y este número 100 va a bajar entonces 100 es igual a X y eso sería la respuesta ustedes reemplacen acá tengo 180 grados X que me ha salido 100 lo resto 180 grados estoy hablándoles acá en esta parte tengo 180 grados menos 100 sale 80 sería 60 más 40 100 más 80 que sale acá 180 y es lo que está diciéndonos la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados entonces por lo tanto el valor de X que han encontrado es la correcta de esa manera también uno vamos comprobando si mi resultado está bien o quizás por ahí en algún arresto o alguna suma me haya equivocado y me está saliendo otro valor y yo también en matemática nosotros tenemos que ir comprobando el resultado que se tiene que obtener veamos otro ejemplo nos dice 2 calcular m estamos teniendo ahí la figura tenemos ahí que está m el ángulo m interno 19 también está ángulo interno ahora el número 41 y 32 son ángulos externos veamos en la resolución para la resolución de este segundo ejercicio tenemos que recordar esta propiedad del pescadito que nos dice que deben de sumar los ángulos externos y ese es igual a la suma de los ángulos internos o puede ser lo contrario también puedo decir sumamos los ángulos internos y lo voy a igualar a los ángulos externos y de esa manera vamos obteniendo el resultado ahora desarrollando de acuerdo a la figura vamos a ir escribiendo nos está diciendo sumen los ángulos externos quienes son para nosotros está el número 32 lo vamos a sumar más 41 igual a cuánto a la la suma de los ángulos internos bueno tengo en este caso que es m más 19 sumo 32 más 41 en este caso sería 2 más 1 3 3 más 4 7 73 igual a cuánto a m más 19 19 voy a poner 73 y ese 19 va a pasar a restar 73 menos 19 igual a cuánto a m no me faltó considerar sus grados acá también 73 grados acá también 73 grados y acá 19 grados restamos 73 menos 19 con césar resta jóvenes y señoritas 54 54 54 este es igual a m y como nos pide calcular m eso de ahí sería nuestra respuesta si ustedes se dan cuenta es muy importante conocer y recordar las propiedades para poder desarrollar cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando continuamos 3 el ejercicio 3 nos está diciendo calcular teta teta ahí tenemos el ángulo teta 47 70 29 en este caso pues estamos observando que es la figura de la mariposa veamos en la resolución para ello tienen que recordar la siguiente propiedad que nos dice pues la siguiente propiedad de la propiedad de la mariposa nos dice que deben de sumar los ángulos internos de las alas del lado izquierdo va a ser igual a la suma de los ángulos internos de las alas del lado derecho o sea alfa más teta es igual a m más n desarrollando de acuerdo a la figura vamos a ir escribiendo el lado en este caso el lado izquierdo tenemos el ángulo teta lo vamos a sumar más 47 igual a cuánto a 70 grados más 29 más 29 grados continuamos teta más 47 no se hace nada ahí por eso volvemos a escribir es igual sumando 70 más 29 cuánto es jóvenes señoritas 99 99 99 grados el grados nunca se olvide luego que realizamos 22 no 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 es igual a 99 grados vamos a pasar a restar el 47 grados a 99 Entonces tendríamos teta va a ser 55, 52, ¿me salió a mí? 52, pues, ¿sabes? Sería acá 99 menos 47. Da 52. 52, profesora. Muy bien. Tenemos ahí el ángulo teta es igual a 52 grados. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular teta. Siempre es bueno, una vez que hayan encontrado, volver a leer según lo que les esté pidiendo. No necesariamente les va a decir teta. Puede haber sido 2 teta, 5 teta, 10 teta. Entonces para ello siempre es bueno. O quizás restar también. Teta menos 15, por ejemplo, puede estar también. Depende de cómo esté planteado. Por eso siempre es bueno. Y a una vez que ustedes hayan encontrado el valor del ángulo que les está indicando, tienen que ver según que les pide calcular. Cuarto ejercicio. Nos dice determinar x y estamos observando la siguiente figura. Veamos en la resolución. A ver, ideas. ¿Cómo vamos a ir desarrollando ese ejercicio? ¿Cómo desarrollamos, jóvenes y señoritas? ¿Cómo empezamos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Yo les decía, no, posiblemente también podemos ir desglosándolo, rompiéndolo, así como, o armando así como el rompecabezas, también se puede realizar. Vamos continuando, ¿no? En primer lugar, tienen que recordar esa forma, ¿no? En la propiedad del pantalón que les dice que el ángulo externo es igual a alfa más beta más teta, ¿no? O sea, la suma de esos ángulos internos. Y ahí tenemos, en este caso se ha vuelto a escribir, el ejercicio que nos está pidiendo calcular, para lo cual ustedes, pues, tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿De qué forma, pues, voy a empezar a desarrollar? Para poder utilizar esta, la propiedad del pantalón, ustedes observen. Voy a ir resaltando. Por ejemplo, acá tenemos, y esto de acá, observen, es un pequeño, ¿no? Pantalón que se va a utilizar. Y el otro, es esta. La más grande, o sea, toda. Todo ello. Del color rojo, donde ustedes observan, hay dos ángulos internos. Le falta este ángulo. No, no, no hay, pues, ese ángulo. Acá no hay. ¿Qué es lo que voy a realizar para poder obtener ese ángulo? Lo que tienen que hacer, jóvenes y señoritas, es donde yo les indicaba, ¿no? En este caso, en la semicircunferencia, ¿no? Que les decía, que les decía que todo ello, ¿cuánto es? 180 grados. ¿Qué hacemos? 180 grados menos 100, nos va a salir 80 grados. Porque 80 más 100 es 180. Ahora sí, ya lo tengo completo, todos los ángulos que yo requiero. Entonces, vamos a sacar ese pequeño, un pequeño pantalón, que es esta. Voy a resaltar de igual manera del mismo color, lo que se ha sacado. Ahí está. Y vamos a formar una ecuación, pues, ¿de qué forma? Según la propiedad que nos indica. ¿Qué nos dice? Que sumen también los ángulos internos igual al ángulo externo. O puede ser en el ángulo externo igual a la suma de ángulos internos. En este caso, yo he considerado sumando los ángulos internos. Alfa, más, diré, disculpen, A, más B, más X. Ese es igual a 120 grados. Y lo estoy considerando que va a ser mi primera ecuación. Luego, luego lo que he realizado es esta. Ya de color rojo, la más grande. En este caso, tengo acá 80. Acá me faltan cuánto vale. Voy a hacerlo otro color, si no, para poder visualizarlo. Ahí está. ¿Qué es lo que he hecho? Sumar este A más A sería 2A. Luego B más B sería 2B. Y ahí está todos los ángulos internos, incluí también, bueno, el ángulo externo también que vamos a utilizar y vamos a formar una ecuación. ¿Quiénes serían? 2A más 2B más 80 es igual a 120. Acá yo puedo seguir reduciendo todavía. Voy a decir, 2A más 2B es igual a 120 menos 80 grados. Me va a salir 2A más 2B es igual a 40 grados. Pero entre los 3, 2A, 2B y 40 tienen la mitad. Puedo seguir sacando su mitad que sería 2A entre 2A. 2B entre 2 sale B igual a quién? 40 entre 2 me sale 20. Acá recién voy a decir que va a ser mi segunda ecuación. Luego, ¿qué voy a realizar? En la ecuación 2 voy a reemplazar en 1. La ecuación 1 me dice que A más B más X es igual a 120 grados. Y sabemos que en la ecuación 2 me está indicando que sumado estos dos ángulos A más B vale 20. Ahí está. Por esto estoy considerando que A más B vale 20. Entonces, vamos a poner 20 más X es igual a 120. Luego, ¿qué voy a realizar? Este valor de 20 va a pasar al otro lado a restar que sería X es igual a 120 menos 20. ¿Dónde voy obteniendo que X es igual a 100 grados? Y eso sería la respuesta porque me está pidiendo calcular o encontrar el valor de X. Acá no interesa si cuánto vale A, cuánto vale B. Lo que interesa es encontrar el valor de X. De esta manera se va desarrollando y se dan cuenta se ha ido obteniendo el valor de X. O sea, si tenemos dos figuras necesitamos observando dos figuras del pantalón uno pequeño y uno grande y también en este caso también estamos observando y armamos dos ecuaciones y podemos ir encontrando la solución según nos esté pidiendo. 5 Calcular theta Ahí tenemos la figura ¿no? del triángulo dos ángulos internos y un ángulo externo Recordemos la siguiente propiedad donde decía que el ángulo externo va a ser igual a la suma de esos dos ángulos internos X es igual al alfa más theta Ahora según la figura que nos piden hallamos lo siguiente Nos dice que sumemos los ángulos internos que sería 62 más 20 ahí está igual a theta el ángulo externo Sumando los dos 62 más 20 sale 82 y ese es igual al ángulo theta y por lo tanto eso sería la respuesta O sea dos pasos y salió la respuesta Eso siempre siempre en cuando nos vamos a recordar pues no las propiedades pero si nosotros no nos recordamos las propiedades se nos va a ser bien difícil Ahora veamos el ejercicio 6 Ahí tenemos el ejercicio 6 nos dice calcular X y nos está indicando los ángulos internos Ahí tenemos 40 uno de los ángulos internos de ahí vale 70 luego vale 5 recordemos vamos a decir lo siguiente la suma de esos ángulos internos es igual a 180 grados entonces ¿quiénes son esos ángulos internos? son pues el ángulo alfa el ángulo beta y el ángulo t es igual a 180 grados eso es lo que vamos a tener que utilizar para la solución de nuestro ejercicio ahora según la figura vamos a ir escribiendo sumamos todos los ángulos internos que sería 40 grados más 70 más 5x esto es igual a 180 grados es lo que nos dice no la propiedad que el sumado a los tres ángulos internos es igual a 180 ahora sumamos ellos dos 40 más 70 ¿cuántos jóvenes? 110 110 grados a mí me salió que x es igual a 14 ya muy bien vamos a ir viendo a ver si sale 14 acá tenemos más 5x es igual a 180 grados ¿qué hago luego? pongo acá 5x es igual 180 grados menos 110 ¿cuántos? 180 menos 110 70 muy bien 70 donde x va a ser igual 70 entre 5 x es igual a cuánto? a 10 profesora ¿cuánto es 70 entre 5? 14 profesora comprobamos 4x5 20 pongo 0 llevo 2 5x1 5 más 2 que llevé 7 sale 70 ¿no? entonces el valor de x sale en este caso no está saliendo 14 y comprobando 15 diré 14 por por 5 sale también 70 entonces por lo tanto esto sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular x un recinto ahorita les muestro otro ejercicio más ahí tenemos el ejercicio 7 no estamos no está pidiendo calcular x ¿no? vemos ahí en la resolución suponiendo ¿no? en este este ejercicio lo voy a hacer por quizá por dos dos métodos ¿ya? uno quizá recordándome el método la propiedad que se ha ido viendo en la parte teórica ¿no? en este caso tenemos la propiedad que nos dice ¿no? que va a ser 180 grados más x es igual al ángulo alfa más teta esa propiedad vamos a tener que utilizar para lo cual para lo cual vamos a ya realizar según el esquema en primer lugar nos dice que pongamos 180 grados ahí está 180 luego lo vamos a sumar más x igual a cuanto alfa en este caso que vale 40 y teta que vale 60 me dice que vale 80 ya tendríamos 180 igual a 40 40 más 60 sales y voy a ir sumando ya sería 100 19 o la a a a a a p Un ratito Porque acá según veo Sale negativo No es que en el signo me haya equivocado No es que en el signo Debe ser negativa Ustedes dirán pero por qué lo cambia No sigue igual acá en la fórmula Voy a modificar Yo sé que se va a borrar todito Lo que sucede es lo siguiente Teníamos que era positivo Entonces si yo pongo acá por ejemplo 180 Grados ahora este 100 Bueno pasa a restar que sería menos 100 Menos 100 grados Y esto va a ser igual Ahora este x que si era positivo Se va a ir con menos x Y nunca una variable Debe de ser negativo Tiene que ser positivo Y tampoco Dentro O sea de los ángulos internos Tampoco les debe de salir Negativo Tiene que ser positivo Si ahora por ahí les pide O una diferencia O hubiera una resta Ahí sí posiblemente Pero en este caso Va a tener que cambiar Hay que tener cuidado En este caso es negativo Entonces si es negativo Vas al otro lado Va a ser positivo Entonces 180 menos 100 Sale 80 80 grados Es igual a x Y voy a comprobarles Con el otro método Te van a dar cuenta Que ese valor de x Si sale 80 positivo No sale negativo Un momento Para poder ir terminando Con la clase Voy a hacer Con el otro método Ese mismo ejemplo Ahí están Suponiendo Hay algunos Lo van a hacer Con esta propiedad Con esta de acá Con esa propiedad De la suma De los ángulos internos Quizás se recuerda ¿No? Esa propiedad A sumar Todos esos ángulos internos Vale 180 grados Entonces Lo que nosotros Para poder utilizar Acá nos faltaría Cuánto vale Ese ángulo Interno Igual modo Acá también Cuánto vale Ese ángulo Interno A ver O si sale negativo A ver Un momentito Sería 140 ¿Cuánto sale? Y el uno de ellos No sale 140 140 140 Y el otro Nos va a salir 120 Si cumple Jóvenes En este caso En este caso Si era Como negativo Si sale Menos 80 Y hay que tener Bastante cuidado Porque les digo Es que nosotros Acá nos va a salir 40 Más 140 Sale 180 Porque De esta forma Que todo ello Vale 180 Igual manera Que todo ello También va a valer 180 Si ya tengo 60 Acá sería 120 120 grados No estamos Dándonos cuenta A ver si realmente Va a cumplir O no Ese negativo Entonces Por lo tanto Acá sí Cumple Entonces En el anterior Estaba bien El signo Era positivo Acá tenemos En este caso Sumando Todos los ángulos Internos Sería 140 ¿Se visualiza O no se visualiza Ese color? 140 grados Sumamos Más 120 grados Vamos a ir comprobando A ver tal Como está Luego viene Más X Esto dice Es igual a cuánto 180 grados Acá a ver Vamos a comprobar Si es positivo O es negativo Ellos dos Sumado ¿Cuánto sale? 260 260 Bien Acá más X Igual 180 grados Y yo les decía Que la variable Que la variable Nunca debe De ser Negativo Entonces Por lo tanto Todo ello Lo vamos a multiplicar ¿Por quién? Por menos 1 Y acá Nos va a salir Más por Más por Más por Más Menos 1 por 80 Sale 80 grados Menos 80 grados Es igual Menos por Menos más Y 1 por X Es X Entonces Por lo tanto Si sale Negativo Jóvenes Y señoritas Entonces Quiere decir Voy a retroceder En el anterior Que desarrollamos Acá debe De ser Bueno Igual Estaba bien La fórmula Que se les ha mostrado Este un inicio Acá es positivo Acá también Positivo Acá también Es positivo Acá positivo No dirá Y si sería Negativo Porque es Del otro ¿No? Para poder Terminar Acá es Negativo Entonces Acá sale Negativo Entonces ¿Qué hacemos? Multiplicamos Por Menos 1 Y nos Sale Acá Menos 80 Grados Es Igual A X ¿No? Para poder Tener en cuenta Esas dos Formas Bueno Jóvenes Eso sería Todo Con respecto A la clase Sin casos Tuvieran Dudas Me van Escribiendo Mi número Personal Para poder Ayudarles ¿No? Las dudas Que puedan Tener Hasta luego Jóvenes Hasta luego Sara Hasta luego Con todos Hasta luego Profesora Hasta luego Profesora Tener